El día de hoy tenemos visitas muy importantes desde Houston y desde Hamburg, Alemania, porque se presenta un nuevo combustible por parte de Shell, pero antes le quiero dar la bienvenida a Luis y a María, a todos los de ruedas, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos el nuevo y mejorado combustible Shelby Power, pero antes quiero que hablemos, ¿qué pasa si yo a mi vehículo le doy un combustible que no es de buena calidad? Mira, Mónica, si usamos un combustible de baja calidad, lo que puede pasar es que se forman depósitos en las partes críticas del motor y puede afectar el rendimiento del motor. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos una imagen o una pieza de un motor de gasolina y vemos que están los inyectores de combustible que van hacia la cámara de combustión, llevan el combustible dentro del motor y también tenemos unas válvulas que abren y cierran para permitir que ese combustible y el aire entren a la cámara de combustión y pueda ocurrir esta combustión para mover el vehículo. Si se forman depósitos sobre los inyectores y sobre las válvulas, esto puede afectar cómo entra ese combustible a la cámara de combustión. Por ejemplo, algunos depósitos pueden actuar como esponjas. ¿Qué significa esto? Que cuando el combustible trata de entrar a la cámara de combustión, se puede quedar atrapado en esos depósitos y esto hace que su rendimiento se vea impactado negativamente. También puede cambiar la forma, el patrón en que entra el combustible y el aire a la cámara de combustión, afectando el desempeño de su vehículo. Bueno, pero también tenemos buenas noticias porque esto es reversible, por decirlo así, ¿verdad? Y en Shell, cuando se lanza un nuevo combustible, no es como digo, bueno, se me ocurrió lanzar un nuevo combustible, sino es un proceso de años. ¿Cómo llegan a poder desarrollar y poder lanzar un nuevo combustible? Mónica, es un proceso de hasta cinco años de desarrollo que comienza con el mercado, entender el mercado, poder tener los clientes y entender cuáles son sus necesidades y desafíos. Nosotros establecemos una hoja de ruta donde definimos qué son los beneficios que queremos desarrollar para la nueva formulación de Shell B-Power y comenzamos a trabajar con nuestros grupos de tantos partnerships con Ferrari, BMW, para poder entender un poco más cómo va a cambiar la tecnología del motor y qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestros combustibles. Una vez establecimos esa hoja de ruta, comenzamos a testear en laboratorio, en motores de banco de pruebas, que básicamente es el motor como lo vemos aquí, pero el motor aislado del vehículo, y luego testeamos en campo con vehículos para poder demostrar los beneficios que da nuestra nueva formulación. Una vez logramos eso, lo traemos a los mercados, como aquí en Guatemala, donde tenemos la oportunidad de ofrecerlo. Bueno, pero hemos visto también, si yo tengo en mente, por ejemplo, una marca que trabaja con Shell, es Ferrari y la Fórmula 1, y no solo es simplemente que trabajan juntos, sino que también hay un banco de laboratorios para ver qué resultados se tienen. Nosotros trabajamos arduamente con la escudería Ferrari para ayudarlos a obtener ese máximo potencial en todas sus carreras, de todas las distintas competencias de la Fórmula 1, y nuestro papel en ese partnership es ofrecerles el mejor combustible de mejor calidad. Es importantísimo trabajar con ellos porque entendemos los desafíos que ellos tienen desde el punto de vista del motor, y también a dónde está yendo la tecnología de combustible, lo cual nos permite mejorar y traer todos esos beneficios para los clientes y que ellos mismos también lo puedan vivir en sus propios vehículos. A mí me gustaba mucho la presentación que ustedes presentaban anteriormente, que, bueno, había motores que ya tenían estos sedimentos y que había empeorado su rendimiento, sus emisiones, y tras usar estos nuevos combustibles, había mejorado significativamente un 100% los resultados, ¿verdad? Exacto. Con las nuevas formulaciones de Shelby Power que tenemos en Guatemala ahora, Shelby Power ayuda a remover el 100% de los depósitos que se han formado en el motor, en las partes críticas del motor. Así que si ha utilizado anteriormente un combustible de menor calidad y tiene depósitos que se han formado en su motor, utilizando Shelby Power se pueden remover hasta el 100% de esos depósitos. Bueno, pero no solamente lo tenemos en combustibles Shelby Power, sino que también lo tenemos en lo que es super, regular y también en diésel. Eso es un punto muy importante. La misma formulación de aditivos que utilizamos en Shelby Power está también presente en Shell Fuel Safe regular y Shell Fuel Safe Super. Está a una concentración un poco menor, pero como quiera ofrece muy buenos beneficios. En Shell Fuel Safe se protege por completo la formación de depósitos, o sea que si tiene un motor que está limpio, hay cero formación de depósitos si utiliza Shell Fuel Safe. También si ya el motor tiene depósitos, ayuda a limpiar cierta cantidad de esos depósitos. Y en el Shell Fuel Safe Diesel también ayuda a prevenir por completo la formación de depósitos. Otro tema que también tocaban era que el nuevo Shelby Power mejorado también tiene 95% de octonaje. ¿Qué significa este número? El octonaje nos permite medir la capacidad que tiene un combustible de ser comprimido en ese proceso de combustión sin que produzca lo que se conoce como knocking o cascabeleo. Esto es importante porque queremos evitar este tipo de combustión no espontánea en el proceso de combustión para evitar que tenga efectos adversos en el motor. Cuando utilizamos combustibles de mayor octonaje, protegemos el motor y al mismo tiempo nos da más potencia y más aceleración. Algo que con Shelby Power podemos tener aquí en Guatemala. Una última pregunta a ambos. Sin importar qué tipo de vehículo tengo, no importa... Bueno, obviamente, si yo tengo un vehículo completamente nuevo, obviamente se recomienda poder usar este tipo de combustibles, pero si yo tengo un vehículo, no sé, algo viejito, también se recomienda poder usar este tipo de combustibles, ¿verdad? Se recomienda y de hecho los hemos incluido en nuestras pruebas que hemos realizado a lo largo del proceso de desarrollo. Incluimos tanto vehículos nuevos como vehículos que ya han estado en el mercado por muchos años y que ya tienen cierta formación de depósitos y hemos testeado cómo los beneficios de nuestra nueva formulación se ven en esos carros también. Bueno, y la mejor noticia de todas es que ya está disponible en Guatemala y lo mejor de todo es que somos el primer país de América Latina incluso antes que Estados Unidos. Así que, bueno, los invitamos a que lo vayan a poner a prueba, vayan a las más de 370 estaciones de servicio aquí en Guatemala y la conozcan, ¿verdad? Acá nuestros ingenieros lo invitan a que la vayan a probar. Muchas gracias, Mónica. 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 Mónica.